Marketplace.campodemexico.com Orgullosamente lleva hasta ti este programa Para ganar más Agrícola Dazán presenta Me da mucho gusto que nos acompañe Hace 12 años Una pareja tenía un sueño De tener una de las mejores genéticas de nuestro país Con los ovinos, con los borrejos Genética BR, Vázquez Ramírez Lo ha conseguido Y me va a dar mucho gusto poderle presentar A esta familia Y al trabajo que han hecho en estos 12 años Soy Jaime Muñoz Polit Bienvenido a Campo de México Con los grandes productores del Campo de México Bienvenidos Me da muchísimo gusto estar en Genética BR Y poder saludar hoy a Gerardo Gerardo, ¿cómo estás? Jaime, muy bien, gracias Me da gusto verte Y ver aquí a tus niños que estás preparando Sí, gracias Gerardo, platícame un poquito ¿Qué tiene aquí Genética BR? ¿Qué crías aquí? Criamos borregos raza catarin y raza dorper Genética, borregos de registro Borregos con un respaldo genético, fenotípico Avalados por, obviamente, nuestras asociaciones Aglod, La Uno Y por, en el caso de Dorper Por la asociación sudafricana Este animal, Dorper, es origen sudafricano Es un animal que se genera en Sudáfrica En los años 50, 60 No recuerdo exactamente el dato Y proviene de la cruza de Dorset Hort Dorset con cuernos Y el persa Y se produce para ser un animal Muy funcional Un animal que puede recorrer grandes cantidades de terreno Buscando su comida Muy eficiente Comiendo comidas en un desierto Con mucha escasez de pastura Este, y con una capacidad cárnica Y con una capacidad productiva De masas musculares, de piernas Impresionante, ¿no? ¿Quién es nuestra modelo, por cierto? ¿Quién es la modelo? Ella se llama Diana DPS 1250 Y es la actual campeona nacional Ahora en diciembre, en Querétaro Este, por ahí del 15, 16 de septiembre De diciembre, perdón Fue la exposición nacional Donde vino a juzgarnos Creador sudafricano Mati Lerrux Y ella fue campeona adulta Y gran campeona de la raza Es la actual campeona nacional Ella proviene Su padre Es un embrión sudafricano Y ella es nieta de Red Bull Red Bull es uno de los machos Yo creo que es el macho más famoso En la historia del Dorper actual A ver, lo que me estás diciendo Me parece muy importante Porque ¿Quiere decir que tenemos Verdaderas líneas Genéticas sudafricanas Aquí en México? Es correcto Tenemos dos años Que llegó esa genética Aquí a México Y nosotros hemos apostado mucho Por trabajarlo Porque nuestro slogan es Genética a la vanguardia Y genética a la vanguardia Significa que nosotros Siempre queremos estar adelante Un paso O estar actualizados Entonces La genética sudafricana Hoy por hoy Es la genética Que en el Dorper Específicamente Más abunda En el mundo Y son los animales Más sobresalientes Ahora Gerardo Háblame de la otra raza De ustedes El Katadin ¿Dónde surgió? En los años 50 Creo que se empezó a crear Haciendo cruzas de razas de lana Con razas de pelo Y la selección principal Que platicábamos hace rato Fue hacer un animal Que produciera carne A un animal Que fuera Un poco más materno Y principalmente Quitar lana Entonces el Katadin Se crió Selección Quitando lana Completamente lana Entonces es un animal De pelo Pero que por sus orígenes Es un animal Que en el invierno Nos puede producir un vellón Al igual que el Dorper Y en el verano Ese vellón se cae Ahorita que está empezando Lleva un poquito A alargarse los días Todo ese vellón Empieza a caer Eso le da una adaptabilidad Que puede estar Y lo podemos encontrar Desde Canadá Temperaturas bajo cero Hasta en Yucatán O en Colombia Con temperaturas Arriba de 40 grados Es una raza Que hoy por hoy Creo que puede competir Con las razas cárnicas 100% En ganancia de peso Y conversión alimenticia Nosotros tenemos animales Machos Que en su desarrollo De los 20 a los 50 kilos O incluso desde los 10 a los 50 kilos Traemos animales Con ganancias Arriba de los 500 gramos Si Pero en promedio En machos Traemos Diarios 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 Más de medio kilo diario De ganancia de peso Este Los animales terminales De lana Les llamamos terminales Porque son animales Que presentan Una estacionalidad Muchísimo más fuerte Que los animales de pelo Esto quiere decir Que ellas En cierto periodo del año Se nos estacionan Nos ciclan No ovulan Las hembras Y por ende Su intervalo Entre parto A parto Se nos alarga más Habiendo razas Como el Texel Por ejemplo Que es la raza Creo yo Más terminal que hay Que nos daría Solamente un parto Al año Y probablemente Solamente una cría Muy pocas Dos crías Si Entonces con un catarin Que ahorita nos está ganando peso Que nos está haciendo conversión alimenticia Nos puede dar Que se adapta a todo tipo de clima Nos puede dar Tres partos en dos años Sin problema Con una prolificidad promedio De 1.6 A 1.8 No es la raza 100% materna Ni es la raza 100% cárnica Pero yo creo que el día de hoy Tenemos que buscar Algo medio Algo que nos produzca Crías Que nos dé fertilidad Que nos dé habilidad materna Pero nos dé ganancias de peso Nos dé Buenos racks Buenas piernas Buenos lomos Este Para que la calidad de la carne También sea mejor Ustedes arrancaron ¿Cuándo Gerardo? En el 2010 Bien de lleno Esto arrancó como En el 2009 Arrancamos como un proyecto Más de Engordas Desarrollo de Corderos Flacos Terminarlos Finalizarlos En el 2010 Tomamos la decisión Mi hermano y yo Que fuimos los Los que iniciamos En este proyecto De De enfocarnos A 100% A genética Genética Y en las dos razas Que más nos apasionan Que más nos gustan Y que creemos Que son las razas Que hoy por hoy Son las que más abundan En el país Catadine definitivamente lo es Dorper yo creo que está a punto De empezar a hacerlo también Trabajamos mucho Con biotecnología Puede servirme a mí Como Como borreguero De un ganado comercial Para mejorar Para poder Pues salir adelante Porque si no Pues voy a vender Mis animales Y voy a cerrar Correcto Definitivamente La genética Es el Es Yo creo que Genética Con Nutrición Alimentación Son los dos pilares Básicos De No nada más De la ovinocultura Sino de cualquier Especie De cualquier ganadería La genética Nos va a ayudar Muchísimo A hacer animales Más eficientes Que yo creo que es lo principal Y es lo que todos buscamos La tienda de tiendas agropecuarias Marketplace.campodemexico.com Todo lo que necesitas para jardines Campos de cultivo Y cultivos orgánicos Lo encuentras en Agrícola Dazam No des más vueltas Ven o comunícate Nuestros expertos te ayudan A controlar una plaga Tener un jardín bien verde O ganar más dinero Con tus cultivos Agrícola Dazam Dos sucursales Para ganar más Agrícola Dazam Angus El Pandillo Te ofrece vaquillas de registro Producto de inseminación Y transferencia Comunícate Excelentes precios Soy tu amigo Jaime Muñoz Polit Y te invito a ver El programa Campo de México Todos los martes Jueves y sábados A las 7.30 de la tarde Por Televisión Alteña En el canal 17 Y 150 ¿Por qué tantos aletes? En el caso de estos animales A ver, platicamos ¿Qué son tantos aretes? Bueno, cuando nace el cordero Aquí tenemos uno Que puede ser la muestra Este, nosotros Lo identificamos con un número Que es con un marcador ¿No? Por ejemplo Este todavía se alcanza a apreciar El número de 17 A los días Ponemos unos aretes Que son aretes De identificación privada De nosotros Del rancho Que en este caso Puede ser este amarillo De esta hembra O en el corderito Esas plaquitas Que son para gallo Ese número Nos va a ayudar Pues obviamente Para darle seguimiento Al animal Hasta que él cumple La edad de 4 o 5 meses Que es cuando registramos Que en el lado izquierdo Del animal Es el arete Siniga normal Grande bandera Y en el lado derecho Es un chip Correcto Un chip Que si yo llego Con un lector Me va a aventar Automáticamente La información De este animal ¿No? Quién es ella Cuál es su número Etcétera Entonces Esos son los Identificadores Nacionales Que nosotros Uno que tiene que ser El de identificación privada De nosotros Y otro que es El avalado Por nuestra asociación Que es el de Siniga Y tenemos un tercer arete Ese como de metal Es correcto Ese que es El arete de metal Es un tercer arete Es una de tercera identificación Que ese arete Viene de Sudáfrica Como nosotros Habíamos platicado Nosotros nos acabamos De dar de alta A la asociación Sudafricano Ya somos miembros Tenemos nuestro número De creador De la asociación Sudafricana Sudafricana Es correcto Y esos aretes Cuando vienen los técnicos Ya sea que nosotros Los traigamos Como en esta última ocasión Nos contamos un grupo De creadores Para traerlos A tipificar O cuando vienen A las exposiciones A juzgar Exposiciones nacionales Nosotros hacemos Un depósito A la asociación De Sudafrica Pedimos la cantidad De aretes Que necesitamos Pagamos por ellos El técnico Que viene De aquella Parte del mundo Se los trae Viene inspección A los animales Y solo se aretan Los animales Tipo 4 Y tipo 5 Algunas de estas Niñas que tienes Aquí ¿Me puedes Platicar Lo que tienes Anotado En ese registro? Esta hoja Es rosa Eso significa Que es de una hembra Es de jana La hembra Que estuvimos Viendo Donde En la parte de arriba Están los datos Generales De ella Y todo lo que tenemos En el segundo cuadro Viene siendo La genealogía Donde El lado de arriba Siempre es el padre El lado de abajo Es la madre Empezamos de izquierda A derecha Padres Abuelos En la segunda línea Bisabuelos En la tercera línea Y tatarabuelos En la última línea Y el lado de abajo Los datos Del creador Y la otra Que les comentábamos Es el arete Que trae De Sudáfrica Que debe de tener Este número El arete Donde para Para jana Que es la 058 Sería Este Ella trae El arete 43 Con el arete De nosotros 0589 Donde están Sus tipificaciones Con formación Talla Esta es Creo que es Cobertura De De grasa Ajá Color Cobertura De pelo Pelo lana Y el tipo Estud Que quiere decir Pie de cría Y el comentario Del juez Que dice Que jana Es excelente Para producir Embriones Trabajar Sacarle crías Para trabajar En pista En el tema De jana Estuvo En el 2018 A finales En diciembre Estuvo Micky Phillips Y Ash Phillips Y nos Es grato Compartirles Que ellos Nos dijeron Que jana Era una Hembra Que tenía La calidad Para competir En una Expo Sudafricana Has tenido La idea De que Quieres Compartir Esto Quieres Compartirlo En la Venta De los Animales Y en la Genética Jana Va a estar También Dentro De lo Que vas A compartir Jana Es El Primer Lote De Dorper Que vamos A Subastar En Esta Nueva Modalidad Que Queremos Hacer En Este Año Que es Subastar Nuestros Animales Vía Presencial Vía Online Entonces Si La verdad Es que Fue Una Decisión Que Tomamos Nosotros Somos Una Empresa Familiar Mi Esposa Yo Mis Hijos Y Dijimos Oye Si vamos A hacer Una Subasta Y Vamos A Compartirles Algo Nuestra Genética Tiene Que Nos Dio Campeonatos Que Nos Dio Comentarios Positivos Es Hanna Ya Nos Dejó Un Hijo Que Fue Campeón Campeón Añero De La Expo De Guadalajara Este Tenemos Una Hija De Ella Ahorita Produciendo Y Trae Unos Corderos Que Próximamente Estaremos Presentando Entonces Si Definitivamente Queremos Compartir Lo Arrasador Pero Un Promedio De 7000 Pesos El Embrión Aproximadamente Y El Semen Entre 500 Pesos Y 1500 Dependiendo Hay Algunos Animales Que Suben Un Poquito Más Pero Digamos Que La Base Es De 500 Pesos Este Par De Machitos Que Los Sacamos Ahorita Para Que Los Vieran Él Es Hijo De Hanna Por Ejemplo Él Es Hijo De Hanna Él Fue Campeón Añero En La Expo De Guadalajara Es Muy Importante Que Empecemos A Evaluar El Animal Desde La Cabeza Hacia Atrás Contrario A Lo De La Cabeza Hacia Atrás El Su Africano En Base A Lo Que Ha Hecho Que Es Funcionalidad La Cabeza Tiene Un Punto Important Que Nos Marca La Cabeza Si La Vende Enfrente Si La Ojos Están Escondidos Eso Nos Va A Ayudar Es Una Cabeza Muy Masculina Los Ojos No Se Venden Enfrente Eso Nos Va A Ayudar A Que El Pueda Ramonear En Arbustos Espinosos Y No Se Nos Vaya Quedar Ciego Eso Es Importantísimo Las Y Nos Va A Poder Preñar Más Borregas Un Dato Bien Interesante Que Nos Decía Boeta Homan Son Los Cuernos En México Son Un Poco Discriminados Pero Nos Decía Que En Sudáfrica Una Universidad Hizo Un Estudio Y Asoció La Presencia De Cuernos En Machos La Progenie En Hembras De Los Machos Con Cuernos Eran Mejores Para Dar Leche Y Joven Trabajando Me Da Muchisimo Gusto Verlos Este Es Un Negocio Familiar Y Eso Tiene Un Valor Muy Grande Que Los Dos Estén Aquí Quiero Platicar Con Alona En Siguiente Etapa Del Programa Para Que Platique Un Poquito Su Experiencia Con Estos Animales Nos Llama Mucho La Atención Dentro De Muchas Otras Cosas El El semen De Este Toro Está En 300 Pesos Todo lo Que Necesitas Para Jardines Campos De Cultivo Y Cultivos Orgánicos Lo Encuentras En Agrícola Dazam No Des Más Vueltas Ven O Comunícate Nuestros Expertos Te Ayudan A Controlar Una Plaga Tener Un Jardín Bien Verde O Ganar Más Dinero Con Tus Cultivos Agrícola Dazam Dos Sucursales Para Ganar Más Agrícola Dazam Mezquite Genética Más De 20 Años Desarrollando La Mejor Genética Mexicana Para Raza Charolet Y Angus Venta De Ejemplares Semen Y Embriones Comuníquese A Nuestro Whatsapp Soy Tu Amigo Jaime Muñoz Polit Y Te Invito A Ver El Programa Campo De México Todos Los Martes Jueves Y Sábados A Las 7 30 De La Tarde Por Televisión Alteña En El Canal 17 Y 151 En Alta Definición Alonda Me da Mucho Gusto Saludarte Y Platícame Un Poquito Cuando Te Ibas A Casar Con Gerardo Ya Pensaban En La Ganadería Ya Traían Esos Planes Cuéntanos Un Poco La Parte Humana Hola Mucho Gusto Soy Alondra Y Muchas Gracias Por Venir A Visitarnos Este No No De Hecho No Yo Sabía Que Él Pues Trabajaba En Borregos Y Pero No No Teníamos Pienzos Así De Hecho Yo Estudiaba Administración De Empresas Y Nada Que Ver Con Lo De Los Borregos Si Vengo De Un Rancho Donde Este Mi Papá Siempre Tuvo Vacas Y Todos Así Y Tenía caballo Y Así Pero Nunca Me Imaginé De Borregos O sea Así De Ganado De Vacas Así Pero De Borregos No Pues Cuando Jera Empezó Se Separó De Donde Trabajaba En Borregos Y Empezó Él Su Sueño De Tener Su Granjita De Borregos Entonces Pues Yo Lo Apoyé Y Este Empezó Empezó A ir A pistas Empezó Y Le Vi Su Pasión Que Tenía Él Por Los Borregos Y Este Y Me Empezó A gustar Me Empezó A gustar Porque Yo Quería Este Aparte De Que Viera Él El Apoyo Como Esposa Que Este Empecé A meterme Y Me Empezó A gustar Todo Lo Relacionado A Los Borregos Y También Sus Formas De Manejo Y Todo Lo Que Y Así Empezamos Los Dos A Hacer Como Un Equipo Después Ya Cuando Empezamos A salir A Pistas Este De Primero Como Que No Podía Estarme Yo Viéndolo Acá En Las Gradas Y Que Él Estuviera Este Pues Presentando Los Animales Y Ya Me Empecé Como A Meter A Lo De Las Pistas Me Gusta Mucho Me Gusta Mucho Este Meterme Me Gusta Mucho Arreglar Los Animales Me Gusta Mucho Saber Todo Lo Relacionado A A La Genética De Los Animales Quienes Son Los Padres Los Abuelos Este En Lo Personal Este Tenemos Pues Las Dos Razas Catadín Y Dorper Pero En Lo Personal A Mi Me Gusta Mucho El Dorper Y Siempre Trato De De Aprender Más Aprender A Él Porque Yo Sé Que Yo Veo Que Su Trabajo Y Es Una Bendición Trabajar En Lo Que Te Gusta Se Me Hace Gerardo Padrísimo Imagínate Que Pues Tu Pareja Le Guste Y Se Apasione Por Lo Que Haces Sin Duda Es Parte De Por Que Han Triunfado Ustedes Si Correcto Yo La Verdad Es Que Si Agradezco A Dios Que Me Tocó Una Pareja Y Una familia Que Me Apoyan Mucho Dice Una Frase Y Un Libro Si Lo Si Lo Si Lo Crees Lo Creas Entonces Yo Creo Que Alondra Siempre Ha sido Un Brazo Derecho Para Mí Cuando Tomamos La Decisión De Arrancar Este Proyecto Yo Creo Que Todo Mundo Tenemos Mucho Miedo En El Tema Económico En El Tema De Vamos A Poder No Vamos A Poder Es Muy Difícil Los Primeros Años Yo Creo Que Hasta El Momento Ha Sido Difícil Pero Pero Hemos Podido Avanzar Y Ella Me Dijo Una Frase Que Me Dio Para Adelante Me Dijo Mira Vamos A Hacerlo Es Tu Sueño Es Lo Un Estilo De Vida Es Una Pasión Y Estamos En Eso Queremos Queremos Producir Mejor Queremos Ser Mejores Personas Queremos Ser Mejor Familia Y Ofrecerles Pues Yo creo Que En Esta Subasta Ese Podría Ser El Eslogan Queremos Darles Lo Mejor También A Los Clientes Alonda Que Padre Que Hoy Comparten El Mismo Sueño Si Es Una Gran Satisfacción Y Aparte Ver Este Que Nuestros Que Nuestros Hijos También Les Guste Es Sorprendente La Cantidad De Banderines Trofeos Y Moñas Que Han Recibido En Estos Diez Años De Trabajo En Genética BR ¿Cuál Fue La Primera El Primer Triunfo Que Tuvieron Ustedes En Todos Estos Banderines Que Vemos Fue En La Primera Expo Que Asistimos Este Gracias A Dios Nos Tocó Que Naldorper Que Es Este En Querétaro 2012 Alondra ¿De cuál Te acuerdas Tú Particularmente? Cuando Ganamos El Campeón De La Raza Nacional Katalin Que Es Este Fue Muy Emotivo Porque Nunca Habíamos Ganado Gran Campeón De La Raza Nacional Katalin Y Este Fue En Querétaro En El 2019 Como Dice Alondra Ese Campeonato Fue Muy Representativo Para Nosotros Porque Pues Teníamos Muchos Años Trabajando En Katalin Y Nos Tocaba Ganar Algunas Exposiciones Regionales Pero En La Nacional Siempre Nos Quedamos Un Pasito Y Bueno En Ese Año Aparte De Que Estábamos Pasando Por Unos Momentos Difíciles Personales Con Enfermedad De Mi Papá Que Falleció Un Año Después Veníamos Con Mucha Presión Con Con Temas Pero La La Satisfacción De Poder Haber Logrado Un Campeonato Nacional En Una Raza Tan Difícil Como Es Katalin Si Fue Muy Satisfactorio Y Más Satisfactorio Que Ese Mismo Macho En El 2020 Lo Volvimos A Llevar Y Fue Creo Que En La historia Del Katalin El Primer Bicampeón Nacional 2019 Campeón Nacional 2020 Campeón Nacional También Bicampeón Nacional Gold Junior Ha sido Un Macho Que Nos Dio Ese Pues Ahora Si Que Esa Satisfacción Ese Orgullo Fue Muy Consistente En Las Dos Expos Se Vio Muy Bien Ahorita Pues Está Un Poquito Mayor Y Está Trabajando Pero Pero Es Un Macho Que Guarda Sus Líneas Y Guarda Su Corrección Y Su Masividad Pero Como Siempre Decimos El Tema Es El Respaldo Y Creemos Que El Macho Que Realmente Ha Impactado Esta Granja Es Gol El Papá El Papá Gol Nos Dejó El Primer Bicampeón Nacional Y El Actual Campeón Nacional Es Nieto De Gol Y El Último Gran Campeón De La Feria De Querétaro Es Hijo De Gol Lamentablemente Gol Ya No Vive Pero Tenemos Emen De Gol Tenemos Emen De Gol Junior Y Gracias A La Biotecnología Seguimos Produciendo Corderos De Salinea Y Vamos A Tener Acceso A Esa Línea En La Subasta Si Vamos A Subastar Desde Las Últimas Dosis De Gol En La Subasta De Verdad Aunda Muchas Gracias Te Agradezco Mucho Que Nos Acompañes Que Nos Muestres Esto Y Que Te Hayas Sumado En Una Ganadería Me Encanta Cuando Veo El Trabajo De La Mujer Que Está Mejorando Mucho Esto No Al Contrario Muchas Gracias A Ustedes Y Pues Por Tomarse El Tiempo Para Venir A Conocer Un Poquito Más De Genética VR De La Ovinocultura Gracias Gracias El Lote El Primer Lote De Hembras Dorper Les Presentamos La 0589 HANA Una Hembra Que En Realidad En Realidad Honestamente Nos Cuesta Mucho Trabajo Desprendernos De Ella A Producir Lo Que Nos Ha Producido A Nos Campeones Y Animales Sobresalientes Una Hembra Tipo 5 Con Formación 5 Si Alguien Quiere De La Gente Que Nos Está Mirando Comunicarse Porque Claro Tu Conoces Mucho De Esto Pero Hay Mucha Gente Que Queremos Empezar Y No Nos Animamos Porque Pues No Encontramos Una Gente Que Nos Hable Y Nos Platique Honestamente Nos Diga Cómo Le Hacemos Donde Se Pone En Contacto Con Ustedes Claro Que Si Tenemos Nuestra Página De Facebook Genética VR Este En Instagram También Estamos Como Genética VR Pero El Whatsapp Es Una Herramienta Súper útil Pueden Mandar Un Mensaje Y Eventualmente En Unas Hora Se Lo Estaremos Respondiendo Lo Importante Gerardo Es Que Si Uno Ya Se Animó A Meterse Y Ahorró Dinero Y Chambeaste Durante Muchos Años En Los Estados Unidos Para Tener Un Dinerito Y Ahora Quieres Hacer Un Pequeño Patrimonio Para Tu Familia Aquí Pues Tengas Quien Te Ayude Para Que Ese Dinero No Se Vaya A Perder Costó Mucho Trabajo Ganarlo Claro Que Si También Les Ofrecemos Asesoría Nosotros Estamos A La Orden Para Ayudarles Pero También Contamos Con Un Equipo De Técnicos Veterinarios Amigos Que Son Muy Capaces Y Podemos Nosotros Apoyarlos En Ese Sentido Gracias Me despido De Genética BR Con Su Borrego Padre Gol Junior Quien Es Bicampeón Nacional De Katadin Y Base Genética De Esta Ganadería Que Por cierto El 12 De Marzo Realizará Su Subasta Anual En Un Próximo Programa Veremos Los Animales Que Se Van A Subastar Y Todos Los Detalles De Esta Subasta Soy Jaime Muñoz Poli Gracias Por Acompañarnos Marketplace Punto Campo De México Punto Com Orgullosamente Lleva Hasta Ti Este Programa Para Ganar Más Agrícola Dazán Presentó Siga Campo De México En Todas Sus Plataformas